Era muy moderna, que fumaba. Fumaba, sí, sí. Sí, fumaba. Usaba minifalda. Mi mamá tenía una peluquería y además te súper admiraba, por otro lado. Es decir, yo crecí viéndote. Me crió mi abuela materna y soñé con ser periodista desde muy chica. Es más, de hecho, te digo, hace poco me acordé que yo salía por el barrio con un grabadorcito a preguntar qué era el peronismo. No me digas. Y mirá vos, ¿no? Muchos años después escribí un libro. A mí siempre me interesó el peronismo como fenómeno. Empecé muy chica a ser periodista. Yo creo que mi carrera también es... Mi carrera es un poco madre también. Es como mi madre. Y por eso a mí me genera mucha inspiración. Porque yo creo que... Yo le dediqué mucho también a mi carrera. Yo entiendo cuando vos decís yo di todo o yo... Di mi vida. Que di mi vida. Yo te entiendo cuando decís eso. Y me parece que además sos una... Ay, me estoy emocionando. Creo que sos una enorme inspiración para muchas mujeres. Quizá no lo sabés, pero muchas dicen qué maravilla, Mirta. A esta edad. Hay gente que cree que la vida después de los 60 años se termina. Sí, sí, sí. Y vos demostrás con tu experiencia, con tus hechos, con tu testimonio de vida que eso no es así. ¿Vos sabés, Laura, que anoche y ayer yo estaba recostada en mi casa? Yo soy grande, muy mayor. Y pensaba, Dios mío, a esta edad, de verdad, les he dado mi vida. Porque yo empecé haciendo cine. Yo soy actriz. Sí, claro. 14 años hice mi primera película en los Partes Orquídeas. Haciendo la película cumplí 15. Y nunca dejé de trabajar. Y de verdad, he dado mi vida. Y se la daré de vuelta. Y sí, lo sé, lo sé. Sé lo que significa tu carrera para vos. Y obviamente, salvando todas las distancias, la mía también significa mucho. Yo trabajo mucho. ¿Sos casada, Julieta? Soy divorciada y estuve en pareja hace unos años con un oyente de Radio Mítica. Eso te iba a preguntar. ¿Es cierto que estuviste en pareja con un oyente? De novia, sí. Con un oyente de cuatro años que me mandaba flores todos los días a la radio cuando trabajaba con Jorge Fernández Díaz. Ah, qué comentarista. Qué periodista maravilloso. Sí, maravilloso Jorge. Le mandamos un besito. Le mando un cariño también. Y después tuve un programa en Mitre que se llamó Los cuadernos de Laura. Ah, sí. Yo vine a presentar este libro acá, me acuerdo. ¿Te acordás de eso? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, ahí yo escribí partes de mi vida. Estás más joven ahora. Ay, gracias. Déjenme el letrero de corte. Yo voy a seguir, querida. Usted corte cuando quiera. Corte, corte. Tiene que estar con esta conversación que me gusta. Sí, me acuerdo que vine acá y me dijiste que había ido a mi casa donde yo había nacido. Sí. Porque yo voy contando voy contando historias no con las que cuento mi vida solamente en ese libro sino historias verdaderas Ah, sí. de gente que ha superado adversidades. Yo creo que ha superado adversidades importantes. ¿Tenés hijos? Tengo una hija, sí, Camila que la tuve muy chiquita. ¿Que la tiene? A los 20 años. Uy, qué chica. Sí. Mi hija es profesora de filosofía estudia astrología y crecimos juntas porque, bueno yo la tuve a los 20 años y... Yo a los 19 tuve mi primera hija. ¿A los 19? Yo tengo una hija Camila también. ¿En serio? Mirá. Sí. Es lindo, es lindo tener hijos. Es esforzado, ¿no? Tener hijos jóvenes pero después... Yo ni sabía cómo se tenía un hijo. No, yo tampoco. No, yo tampoco.